Tenemos el control de policía caminera que se desempeñó el sábado por la tarde, la hora de la siesta, más precisamente, donde el control lo realizan en la rotonda, en el ingreso de Villa del Rosario. Van al control de un vehículo, el cual era conducido por un sujeto mayor, acompañado por dos sujetos más, que controla el mismo rodado. Se dan con el secuestro de una carabina, por lo que se procede al posterior traslado del vehículo y de los tres ocupantes del mismo a la comisaria, se entra en procedimiento y se pide directivo a la Fiscalía, los que a posterior, previo a una imputación de un delito, recobran la libertad. El día domingo tenemos la denuncia de una mujer, una ciudadana de la localidad de Matorrales, también mayor de edad, la cual salió de su casa con intenciones de juntarse con una persona en la terminal de acá, de la ciudad de Villa del Rosario. Ese encuentro no se realizó y tampoco otras comunicaciones en el regreso de ella a su domicilio, por lo que generó una denuncia por la desaparición de esta señora por parte de los familiares. Se inició una búsqueda, tenemos varios registros fílmicos, donde se la ve caminar en distintos horarios, sumado a algunos datos y algunos ingresos, digamos, de información que fue obteniendo personales de investigaciones, se logra, digamos, encontrar y el recupero del paradero de la mujer, que se encuentra en un domicilio, la cual fue puesta a disposición inmediatamente a la Fiscalía, dando la directiva de que se la traslada al nosocome local, con la finalidad de obtener un certificado médico y a posterior, bueno, se hicieron otras medidas que fueron impartidas de forma oportuna por la Fiscalía. En todo momento, y desde el momento que se encontró, se la encontró a esta persona, a esta mujer, se puso en contacto con la hermana, que fue el familiar directo que la acompañó en todo momento a ella. Se la encontró con una persona, de sexo masculino, que bueno, según las directivas y las distintas medidas que vayan a tomar de parte de la Fiscalía, nosotros vamos a poder obtener algunas intervenciones en cuanto a esta persona, en cuanto al domicilio y en cuanto al progreso de la investigación. Bueno, otros hechos, fue fin de semana, mucho calor, mucha gente en la Costanera, ¿cómo estuvo? Sí, tenemos gran cantidad de personas en la Costanera durante el día y bueno, ya ha llegado la noche, tenemos mucho movimiento de personas que asisten a lugares bailables, lugares nocturnos, se ha reforzado el operativo en cuanto a la salida y a la saturación y el despliegue, más que nada, de la gente que va saliendo de estos lugares. Se ha reforzado con policías, estas situaciones que vamos a tener ya de forma común debido al periodo del año y más que nada también en la noche que tenemos bastante gente que asiste tanto de acá a Villa del Rosario como de las localidades próximas a estos eventos nocturnos. Muy bien, bueno, robos, menudeos, ¿algunos hubo? Tenemos algunos hechos denunciados, algunos hechos menores, los cuales son investigados, están siendo investigados también por personal de investigaciones.